Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar, con Ricardo vamos a hacer cálculos combinados. Te cuento, si estás con problemas con este tipo de ejercicios, que dentro del canal hay un listado de reproducción, una lista que se llama cálculos combinados. Si vos te metés en esa lista de reproducción, te vas a encontrar con cientos de videos donde explico este tema. Por supuesto, regla de oro es separar el término. Si no, no hay manera. Mirá, acá tenés dos tercios, acá todo esto es un solo número, ¿ves? Que es la vez cuadrada de un cuarto por cinco veces, es un solo número. Y este es otro término. Fíjate cómo separé los términos. Los signos de suma o de resta te separan los términos. Claro, los términos son aquellos elementos que participan o de una suma o de una resta. Bueno, a ver, comenzamos paso a paso, ¿eh? Dos tercios lo voy a dejar como está. Dos tercios lo dejo como está. No puedo hacer nada. Más, vamos al segundo término. Mirá lo que tenés en el segundo término. La raíz cuadrada de un cuarto. Claro, un cuarto es una división, es uno dividido por cuatro. Como es una división, la raíz es distributiva. Es raíz de uno dividido por raíz de cuatro. La raíz cuadrada de uno es uno. Y la raíz cuadrada de cuatro es dos. Viste que dos por dos te da cuatro. Y uno por uno te da uno. Bueno, esto va multiplicado cinco medios, ¿eh? Cinco medios. Y luego acá tenemos que resolver el tercero de nuestros números de discordia. Pero claro, para eso hay que hacer una resta entre dos fracciones. La resta entre dos fracciones es factible siempre y cuando vos tengas el mismo denominador. Ahí, una vez que tenés el mismo denominador, haces la cuenta nomás entre los numeradores. Acá tenés cuatro, acá tenés dos. Con multiplicar este numerador y este denominador, los dos números por dos, vas a tener un cuatro acá. Porque claro, vos a la fracción podés multiplicar por un mismo número, numerador y denominador, y no alterás la razón. Entonces, vamos a colocar paréntesis. Al siete cuartos lo dejo en paz, no le voy a hacer nada, pero sí a este. Al tres lo multiplico por dos, me da seis. Al dos lo multiplico por dos, me da cuatro. ¿Ves cómo logré de esa manera tener en ambos casos el mismo denominador? Cuatro. Bueno, vamos avanzando. Primer término, no hay nada para hacer, es dos tercios. En el segundo término sí es una multiplicación. Fíjate que hago uno por cinco, cinco, y en el denominador dos por dos, cuatro. Bueno, y acá lo que voy a hacer es la resta. Siete cuartos menos seis cuartos, claro, como tengo el mismo denominador, luego hago siete menos seis cuartos. Siete menos seis es uno, un cuarto. Y esto queda elevado al cuadrado, igual. Sigamos con que en el primer término no puedo hacer nada, en el segundo tampoco. Y aquí elevemos al cuadrado. Uno al cuadrado, así como la raíz es distributiva, la división, la potencia también lo es. O sea, acá tenés uno al cuadrado y cuatro al cuadrado. Uno al cuadrado es uno, porque uno por uno es uno. Y cuatro al cuadrado, cuatro por cuatro, dieciséis. Bueno, ahora lo que necesitamos hacer es el común denominador. Bueno, a ver, el común denominador, mínimo común múltiplo, el menor de los números que contenga a todos. Acá está el dieciséis, que ya contiene al cuatro. Viste que cuatro por cuatro es dieciséis. Así que el dieciséis contiene al cuatro, pero no contiene al tres. Y de hecho no hay ningún número común entre ellos. Así que no me queda otra que multiplicar dieciséis por tres. ¿Y eso qué me da? Me da cuarenta y ocho ese múltiplo. O sea que vamos a llevar todo a cuarenta y ocho. ¿Cómo hago para llevar a cuarenta y ocho a este tres? Hay que multiplicarlo por dieciséis, pero multiplicar por dieciséis también al de arriba, ¿no? Bueno, este, a ver, dieciséis por dos es treinta y dos y dieciséis por trece es cuarenta y ocho. Voy a usar la calculadora, gente linda, porque yo, viste, soy muy malo haciendo cuentas. Bueno, al cuatro, para llevarlo al cuarenta y ocho, lo tenés que multiplicar por tres y por cuatro, o sea, por doce. Bueno, si digo bien, ¿no? Yo voy a empezar a usar la calculadora. ¿Sabés por qué digo que? Porque claro, dieciséis por tres era cuarenta y ocho. Claro, acá, ¿qué falta para llegar al dieciséis? Multiplicar por cuatro. ¿Y qué más falta? Multiplicar por tres. Por eso digo que falta multiplicar por doce. Claro, cuatro multiplicado doce te da cuarenta y ocho, ¿no? Como había dicho. Entonces, multipliqué por doce al cuatro, me da cuarenta y ocho. Multiplico al doce por cinco. Cinco por doce y me da sesenta. Bueno, y acá para, claro, para que me dé cuarenta y ocho en el denominador, por tres y por tres. Tres por uno, tres. Y dieciséis por tres, cuarenta y ocho. Y ahora sí, que los numeradores son todos iguales, podés hacer la cuenta de treinta y dos, sumarle sesenta, y sumarle tres. Y eso te da noventa y cinco. Noventa y cinco, cuarenta y ocho avos, y esto es una fracción irreductible. No podés simplificar, no hay un número que divida al noventa y cinco y también divida al cuarenta y ocho. Por eso lo dejamos así, porque es una fracción irreductible. ¿Vamos por otro? Dale. Acordate, dentro del canal listado de reproducción, cálculos combinados, vas a encontrar cientos de estos ejercicios. Vamos al segundo. Siete octavos, un número, menos dos, otro número. Esta raíz cúbica es otro número. Ah, pará, pará, que está multiplicada por menos cinco. Hasta acá llega el término y un medio el último. Uno, dos, tres, cuatro términos tiene. Bueno, empecemos por el principio. Siete octavos. Siete octavos. ¿Qué más? Menos dos. Dos. Ahí no hago nada, lo dejo así como está. Más, vamos a meternos con la raíz cúbica. Acá tenés que, fíjate, necesitas como un denominador ocho. Entonces vas a multiplicar al numerador por ocho. Ocho por tres da veinticuatro, o sea, menos veinticuatro, ya pongo. Y el denominador es uno. ¿Ves? Cuando no hay nada, tenés un uno. No hay nada escrito porque es uno, viste, dividir por uno no se escribe. Es como ponerle la bocina en un avión, viste, a diez mil metros de altura, ¿qué le va a tocar bocina? Bueno, ocho por uno, mira, hasta hace un rato era ocho, si no lo agarró la inflación. O el aumento del dólar sigue siendo ocho. Fíjate que veinticuatro y ve ocho es tres. Por eso, ¿eh? Ahí decía tres. Bueno, menos tres octavos. Ah, está. Sigamos. Esto por menos cinco. Y por último más un medio. Bueno, ahí avancé en mi primer paso. Vamos por nuestro segundo paso. Siete octavos lo dejo como está, tranquilo, en paz, no puedo hacer nada. Menos dos tampoco. Y acá, en la raíz, acá es la raíz cúbica. Acá en la raíz cúbica, claro, ya tenés el mismo denominador, puede ser menos veinticuatro, menos tres, que te da menos veintisiete. O sea, que nos queda raíz cúbica de menos veintisiete octavos, multiplicado por menos cinco y sumado por un medio. Viste que lo que no podés no ser nada, no ser nada. ¿Vamos a resolver la raíz cúbica? Vamos a resolver la raíz cúbica. Es siete octavos, menos dos, más. No, más no. Más no. Porque la raíz cúbica de un número negativo da negativo. Claro, como hicimos antes, la raíz cúbica de veintisiete, ¿cuánto es? Tres. Bueno, la de menos veintisiete es menos tres. Y la raíz cúbica de ocho es dos. Claro, porque dos por dos por dos te da ocho. Y tres por tres por tres te da veintisiete. Tres al cubo es veintisiete. Pero esto hay que multiplicarlo por menos cinco. Y además sumarle un medio. Sigamos. Acá seguimos con este, el término del problema. Los demás estaban ya, vegan. Términos que no se podía hacer nada, ¿no? Los copio nada más. Acá fíjate la cuenta que hago. Menos por menos más. Tres por cinco, quince. Quince medios más un medio. Bueno. Ves si tenés ganas, por ejemplo, quince medios. Si un medio tiene el mismo denominador, los podés sumar. Dieciséis medios te da. Bueno, dieciséis medios es ocho. Pero de todas maneras vamos a dejarlo como dieciséis medios porque se va a complicar acá el tema del común denominador. Siete octavos menos dos más, te había dicho quince y una, dieciséis medios. Bueno, esto es para ahorrar un poco. Fíjate. ¿Quién contiene al ocho, al uno y al dos? Bueno, el ocho. El ocho contiene al dos. ¿Qué al uno digo? El ocho, sí, todos los números contienen al uno. Ocho por uno es ocho. Bueno. El ocho contiene al dos. Pero entonces vamos a llevar todo al denominador ocho. Bueno. Este lo dejo en paz como está. Siete octavos. Acá multiplicás numerador y denominador por ocho para que quede un ocho acá. Viste que hay un uno acá, ¿no? Bueno, me queda menos. Ocho por dos, dieciséis. Y uno por ocho, ocho. Y acá, ¿cómo hacemos para llevar esto a ocho? Lo multiplico por cuatro. Bueno, ahora, dieciséis por cuatro. Yo, viste que soy bruto haciendo cuentas. Así que voy a la calculadora. Dieciséis por cuatro. Felicito a los que lo saben, a los que hacen las cuentas mentalmente. Sesenta y cuatro y al dos lo divido por cuatro me da ocho. Bueno, hagamos cuentas entonces. Si yo hago... Hagamos la fase. Sesenta y cuatro más siete. Sesenta y cuatro más siete nos da setenta y uno. Y le resto dieciséis, ¿no? Y esto me da cincuenta y cinco. Cincuenta y cinco octavos. Gente linda, espero haber sido claro. Haber sido útil. Acordarte, listado de reproducción. Cálculos combinados, cientos de ejemplos. Y por supuesto que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.